¡Chale! Me deja ni respirar Tú me estás dando Mala vida Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a De Una El Magazine de la Tarde de TV Universidad ¿Cómo anda, señor Pedro Gabriel? ¿Bejoni? Buenas tardes, señor Claudio Manuel Alonso. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Cómo es su apellido en italiano? Belloni. 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 Sí, debería decirse también acá. O sea, no es tan complejo como tal para decirlo. De hecho, hay gente que por intuición dice Belloni. Pero se castellanizó mucho y en 9 de julio es conocido, entre comillas, porque no es que es un apellido conocido. Pero sí es naturalizado como Belloni. Así que... ¿Nunca te dijeron Belloni en la escuela, en la facultad? Sí, sí. Por en la escuela no, justamente por esto que te digo. Porque es gente del pueblo, claro. En la facultad sí. Hoy en día, en algunos lugares en los que anotan mi nombre, sí. Por eso digo que no es tan raro. Viste que por ahí hay apellidos con doble G, que son italiano y que uno no sabe si es Giorno, no sé lo que. Belloni podría verse... Pero bueno, es lo que llevó a que yo tenga una crisis existencial. Claro. Porque yo no sé si soy Belloni, Belloni, Bellioni. Para mí es Belloni. Lo peor de todo, cuando me dicen lo que se les canta y no es ninguna de las cosas. Álvarez dice directamente. Belloni. Es mucho Belloni. Belloni? Mucho de que me lo dicen mal, digo no hay que... Belloni y... No, Belloni está bien. Pero alguno... Belloni sí, está bien. No, me quedé pensando en qué otro me dejó. ¿Cuál estaba mal? Pero bueno. Bueno, de hecho hoy una de las entrevistas que vamos a tener, o la entrevista que vamos a tener, es con Emanuel Bonacorzo. Yo decía Bonacorzo y por ahí me dice, no, estúpido, es Bonacorzo. Lo mismo, estás diciendo lo mismo. No, por una Bonacorzo con doble S. Pero, pero, esperá. Bonacorzo. ¿Vos le estás poniendo algún coso tan? Si yo digo Bonacorzo, no se sabe si estoy usando una o dos S. Para mí cualquier apellido se puede italianizar. Sí, eso sí. Nahuela costa. Acosta. ¿Cómo está, Nahuela costa? Buenas tardes. Bien. Y Leone, vale. Leone, vale. ¿Cómo está? Tutu bene. ¿Ves? ¿Se puede? Ahí está. En estos momentos están ellos en Roma. Ya se quiere decir. En estos momentos. Sí, qué poca onda que le pusieron. Pero claro, vos pensás que le prometimos. Caray, bueno. Ven, ven. Le dijeron que la semana que viene era el último programa y... Nadie les dijo. Usted dijo que era el último programa. Hoy no era... Hoy le escribí a Paco, a Paco Chigorría para asegurarme de que... Claro, y a ver si me olvidé le dije que era el último programa. No. No sé la duda, pero no, estamos bien. Bien. Bueno, ¿cómo ha pasado el fin de semana? Mal usted. Mal, mal. La verdad que mal. Cuéntele a la gente para... Poneme esta cámara sola, la de Pedro. Porque hace unos días... Primero a mí y después a él. Hace unos días sufrimos quienes nos gusta el deporte, quienes nos gusta el fútbol, quienes nos gusta divertirnos en el mundo de los juegos y el fútbol, sufrimos una baja muy importante, que fue el retiro del Kun Agüero, de Sergio Agüero de las canchas de fútbol. Y ahora, quizás por una arritmia, quizás por una diarrea, quizás por una enfermedad de transmisión sexual, no sabemos por qué. Pero Pedro Belloni va a haber una conferencia de prensa. Creo que es un momento muy complicado el que vamos a vivir en este momento, por lo menos por mi parte. Me gusta que ya se comen las heces como futbolista, ¿no? Bueno, el fin de semana sufrí un desgarro muscular y eso hace que hoy esté dando este anuncio. ¿Qué pasa? Yo ya, a partir de esa consecuencia... Uy, se ha quebrado la puta madre. ¡Escuché la madre! ¡No! ¡No! El mundo del fútbol en estos momentos, el mundo del tenis también, porque estoy jugando al tenis, el mundo del ajedrez, el mundo de la Playstation, el mundo de los juegos en general en estos momentos está sufriendo una baja terrible. Todo empezó como un chiste. Yo pensé, no, nada, es una contractura. Para quienes no lo saben, por el fin de semana se confirmó que apareció un hematoma. Y cuando Emma toma... Y nada, eso no me va a permitir estar en las canchas por 21 días. Belloni, diga las palabras que nadie quiere escuchar, pero que todos queremos que diga. ¿Se retira del deporte? Ya está. Las lágrimas. Las lágrimas están escribiendo esta historia, incluso con faltas de ortografía. No son lágrimas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, quebrado. Ni la escena del padrino cuando le matan a la hija nos rompió tanto el alma, la fuerza de voluntad que estamos poniendo para seguir haciendo este programa después de un momento tan trágico. Increíble. Ni la caída de las tor... No, bueno, bueno. Uy, 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 bueno, bueno. No queremos hacer morbo de esto, pero achicale un poquito más el plano acá, los ojos, que se vea bien llorando. Ahí está. Mirá ahí, sufra ahí, sufra ahí. Mirá, no queremos hacer un show de este momento, no queremos hacer periodismo, espectáculo, amarillista, cosas que no nos gustan. Pero esto es lo que la gente quiere consumir y nosotros nos debemos a la gente. Esto y fa, fa, fa. Gracias, Belloni, por haber estado acá, ¿eh? Su testimonio fue muy valiente. Y el mundo de deporte está de luto, ¿sí? Recuérdenme como lo que fui. No, mejor inventen, inventen un poquito, porque si lo recuerdan como lo que fue, digo, hagan alguna historia que no haya tenido que ver con él. Qué paso. Sí. Bueno. En la cancha no se notaba. En la cancha, un 10. En la vida, dejó mucho que desear. Palabras que pueden ser para Leo o para Belloni. Gracias. En este caso las vamos a hacer propias. Bueno, hoy va a estar Facundo Echegorría, como ya hemos dicho, vamos a estar charlando con él. Tengo un hopo. ¿Qué fue lo más importante del año en el mundo digital? Vamos a charlar con Facundo. Sí, me gusta. Tiene que entrar, imagino, lo último que estuvimos hablando recién. Lo mío. No. Estuvimos hablando de María Becerra. Sí, 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 obviamente. Eso es lo último de lo último. Pero pensá que él va a contar cosas como también mundiales. Entonces va a ser medio un papurrí de bocitas. Por eso, voy a guardar el gorrito porque... Algunas muy grandes, otras un poco más, si uno las quiere poner en comparación, no tan grandes. Pero al final todas son, el tamaño es justo. Como dijeron. Vamos a estar hablando también con Manu Orbe, que nos va a estar acompañando en un ratito nada más. Va a venir acá a charlar con nosotros sobre organización de la vida. Sí, sobre más materializada en el bujo, que es la abreviación de Bullet Journal. Este diario para escribir en blanco, en el que vos podés crear tus rutinas y llevar como un conteo. Es como una agenda, pero personalizada. Se hace a partir de un cuaderno blanco. No tiene. Viste que la agenda convencional, vos la compras y decís, hay un montón de hojas que no uso. Marzo, dices, sí. Claro, y además cosas que vos decís, no las uso. Esta manera es un poquito más compleja, si se quiere, porque requiere sentarse 10 minutos al día y hacer unos... Pero lo armás vos. Pero lo armás vos y con el paso del tiempo te puede servir muy bien. Y también te sirve para después ver en retrospectiva qué hiciste, qué no. Así que con ella vamos a hablar de eso y cómo impacta en la sustentabilidad. Porque uno dice que tiene que ver, bueno, te organizás mejor y de esa manera impacta. Muy bien. Vamos a estar hablando, como decíamos hace un ratito, con Emanuel Bonagorzo. Ya está ahí. Que vamos a estar hablando, ¿eh? Ya lo tenemos acá. Bien, vamos a estar hablando ahora. Entonces, vamos a escuchar música y ya lo vamos a traer acá para que se sume. Cerca del Sol es el nuevo material que está presentando Emanuel Bonagorzo. Así que vamos a estar hablando ahora en un ratito nada más. Y el señor Santiago Caruso va a estar preparándose, contándonos cómo se preparan los equipos platenses para el 2022. No, y además no se viene la final Ferro Barracas. Ah, Ferro... Quilmes. No, Ferro no. Barracas, Barracas, Quilmes. Barracas, Quilmes. No, Barracas, Quilmes. A Ferro le robaron también. A Ferro le robaron, por eso. Y también de la final que jugó River el otro día, así que vamos a estar hablando también. Sí, y novedades de la Supercopa, que es la que no se sabe si va a jugar River o Colón. Ah, es verdad. Es una cosita ahí. Claro, tenemos de todo. Tenemos varias cositas para eso. Muy bien. Vamos a escuchar música, ¿le parece bien? Sí, sí, sí. Bien. Y en el próximo horno que ya vamos a estar hablando con nuestro entrevistado. Ya venimos. Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor, borrachaste, soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol. Tú me estrellas, pero eres el cielo, a ti no sé decirte que no. Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me recontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata acá. Las estrellas se apagaron porque tú te prendas, qué buena que estás. Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda, eh. Tú te me pegaste y no te suelta, eh. Ven, bailemos la cámara lenta. Tú na' más. Quiero que bailemos una noche más. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Tú na' más. Quiero que bailemos una noche más. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me recontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata acá. Es lo que bueno es tú estás con tu boom, 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 boom. Yo voy a darte por tu boom, 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 boom. Cuando yo te checo, mami, tum, 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 tum. Si la sumo va en el carro, va a ser brum, 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 brum. Cuando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur. Rica, wow, 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 con actitud. Y tú sorry, voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata acá. De más de fantástica, hacemos una dupla galáctica. Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática. En el amor tiene práctica, solo hace pose cinemática. Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida. Y me puse pa' tu vaina, si tenía regla yo le puse faina. Guardo cada beso dentro de una timeline, yo te elijo como Walker en el skyline. Y si tú quieres, yo te busco mami después de las nueve. En las que me parecían un diez, ahora son un nueve. Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato que quiero que me renueves. Te pones en una vaina loca, te veo y me sube la nota. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento besos, es una vaina ratata. Manuel Turizo, Julián Turizo. Estos madera, dime los bucks. No fui como un día. Yeah, no vamos a hacer. Abel, abel, abel. Yo soy una vaina de la, una vaina loca. Oh, wow. A ver como esto...